En este momento tiene una orden de captura número 0147 emitida por el juzgado segundo promiscuo municipal de Andes, Antioquia, por el delito de homicidio. Listo, tiene una orden de captura emitida por el delito de homicidio. Y también le notifico, se llega capturado por el delito de fabricación, tráfico y corte de armas de fuego. Gracias por ver el video. El señor Montoya Rivera, en este momento le habló de una orden de captura que recorre un grupo de contralistas. Sí, señor. La orden de captura del 15 de marzo del 2024, es la 0146. Sí, señor. Por los delitos de homicidio emanado por el juzgado promiscuo municipal de Andes, Antioquia, Listo. Se compren un tema, unos derechos. Acompáñanos, van a utilizar los derechos prisionados y solicitaron claros de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su gónica. Tiene derecho a notificarle la captura a una persona de su entera confianza. Tiene derecho a un abogado de pensión. Y no tiene los recursos suficientes, el Estado le obligará a uno. Y no tiene los recursos suficientes, el Estado le obligará a uno.